Por las últimas tres semanas, el céntrico Parque Nacional en Bogotá ha sido el hogar de centenares de indígenas que alegan fueron desplazados por grupos armados. Las cifras de asesinatos, de secuestro, de confinamiento, de bombas, minas antipersonas son alarmantes. El grupo que ha estado viviendo en estos cambuches exige al Estado los reconozca y ayude como pueblos ancestrales y que cumpla con varios acuerdos que aseguran han sido incumplidos. Hemos sido marginados, negados, discriminados por el Estado, por la sociedad. En este asentamiento hay al menos 500 niños y 10 mujeres en estado de gestación. Ellos han sufrido las consecuencias de un invierno que no da tregua. Tenemos aproximadamente 12 niños hospitalizados, de los cuales 6 se encuentran en UCI. El 50% de las sobre 1.400 personas ya vivían en Bogotá mediante un acuerdo temporal. Por su parte, el gobierno distrital manifiesta que ha otorgado ayudas a estas comunidades indígenas y que los pueblos insisten en continuar en este parque. Que existiendo un lugar con condiciones dignas, con un techo, con alimentación, con un albergue transitorio. Pero el grupo asegura que el lugar no es apropiado. Este jueves, el jefe de policía de la capital anunció que serán desalojados para recuperar el espacio público, pero ellos insisten en que no se moverán. Nosotros no nos vamos a dejar que nos maten a nuestros niños, no vamos a dejar que la fuerza pública acabe con las mujeres. Ahora los pueblos indígenas piden que se logren soluciones definitivas a sus problemáticas. En Bogotá, Colombia, Zulayu Cruz, Noticias Telemundo.